Cuidado, ella no tiene mucha cultura, mire, como nosotros No, tal vez cultura no tengo, pero tengo otras cosas riquitas y buenas Yo, allá en mi lugar, pues No lo vaya a pensar mal, este hombre Yo le estoy diciendo, allá donde yo vengo, está riquito y chulo Vaya, para que vea Ja, todo riquito y bueno No entiendo No se vaya, hombre No, riquitín, nada Lo que pasa es que decía, ¿por qué? Esa es una fridita, la niña Solo para criticar A ver, mire, pues No, yo, ya, ya, ya Yo vengo de buscar trabajo, pido la jimina y me buscaba a esa señora Qué bonito como busca trabajo Sí, ustedes no tienen un trabajito que mire, de lavarle la ropa al muchacho Es que ustedes me pueden mire, qué cosa Mi idea Y usted no me hable Y usted no me hable Sí, no tienes una ropa ahí que me lave para la hora del muchacho Vámonos Yo no tengo ninguna ropa de él Pues ya, sí, fue porque yo lo que quiero es ganarme la tortilla Porque vi que ahí en mi pueblo yo solo a eso me dedicaba Pero para ir a buscar trabajo en otro lado Pero... No, o sea, a mi... Pero es que... Tienen razón, ¿entendés? Es que si ni siquiera están buenas con gente como uno, no Uy, chica ¿Quién quiere que yo sea buena gente como usted? Y la está criticándome, ¿ah? Y usted no se ha visto algún espejo por su... Mira, mira Y tenía uno, pues si me quiebró porque fíjese que... Por eso se le quiebró cuando se vio ¿Qué me cayó? Pero no sé Mira, vámonos Vámonos ¿Qué crees? ¿Por qué soy india? Pues no tengo espejo Claro que sí, tengo espejo Por eso se le quiebró porque... Por eso se le quiebró porque le voy a comprar otro ¿Por qué le voy a quebrar? Bueno, pues piso no tengo pero como acuérdese que uno pues... Ay, andalo haciendo lavadita para que la gente... Le una lavadita y yo gano mi pila y esto... ¿Qué está haciendo? Cuando uno le ha apoyado... Ya la está conociendo y ya ve que yo no soy el culpable de la mejor... Ay, ay no... Él no es el culpable de decir... Ay, Ruti, yo soy el soltero, yo no tenía novia... ¿Vas crees? Dice que yo seré la culpable... Ay, él es el sinvergüenza... Tirándole los perros a uno, tiendito... Yo soy una mujer vicente, ya les dije... A mí no me han visto ni esas cosas... ¿Qué es eso? ¡Riquiti vicente! No, perros... Yo no andaba perro... Ay, ¿por qué me hicieron cosas bonitas a mí? No se recuerdan, no... No le creas... Ya pierdió la memoria... El pobre cipote... Ya la pierdió... Y ahí sigan... ¡Bueno, Riquete, mi boi! Pues... La verdad, pues... Les decía lo mejor... Bueno, pues... Que sigan los cipos... A Don Varela... Pero... No creo yo que me hayan visto porque yo llegué a la espalda... Porque yo ahorita... Estoy que... Le voy a robar... Dinero a... A aquellos bichos... Porque... Tengo que vigiar bien a Don Varela... Porque... Unica manera para... Le voy a robar el pisto... Porque eso me queda... Porque no ando nada... Para quedar bien en el pago... Y si no, pues... Las cosas van a estar esperando con el pago... Porque... Don Varela... Él no sabe que yo estoy en vida... No que... Estoy... Murido... Y... Y allí me fue... Murido... Y yo no... Yo andé en vida... Pero tengo que andar escondido... Porque eso... Esos negocios que uno va a tirar así... De robarle el pisto... No tiene que dar cuenta de él... Porque él no va a sospechar en mí... No que se lo va a echar a otro... Porque como él dice... Va... Este... Menchito está murido... Y que si yo andé en vida... Pero ando... Ojo al Cristo... Porque si no... Me puede ver... Y así no... Porque yo le estoy... Le quiero sacar una vaca... Unas seis novillas... Vamos a decir así... La voy a vender... Ni cuenta de edad... Porque yo estoy murido... Pero no... No quiero acarrear eso... Porque hay que ir agarreando... Cuesta más... Y lo que voy a hacer... Que va a ser... De... A la casa... Voy a sacar el dinero a él... Para pagar los bichos... Porque si no... Está serio... Pero... Así que ando... Solo en el monte... Ando ya... Ya no ando ni por camino... No que solo así ando... Porque si no... Si me gabe... Dijo él... Que es fuerte... Y primero dios... Que no me va a ver... Dije... Y entonces... Él... Ah no... Está muerto... Dijo... Y que así... No sé... Si... Si... Vi de más... O... Me estoy poniendo loca... O no sé... Pero vi algo... No tenía que ver... No tenía que ver... Eso que... Como así... Se va a poner loca... Hay un momentito... Si... Estaba platicando... Cualquier persona... Que hubiera visto... Lo que yo vi... Creo que... Piensa lo mismo... Que... Se está volviendo loca... O... Y que es lo que ha visto... Para las vacas... Ya... Nunca ha visto una vaca... Va a decir... No me puede entender... Porque no sabe... Que fue lo que yo vi... No me va a entender... No me va a entender... Ay Dios mío... Y como le voy a entender... Si no me... Si no me explica nada... O sea... Y como... Como va a creer... Es que no le puede explicar algo... Que... 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 Pues no sé... Como vuelvo y repito... No sé si estoy viendo de más... Me estoy imaginando las cosas... No sé... No sé... Y como me va a entender... O sea... Que vio como una sombra... O que... O como algo que... Iba... En el cielo... Y así de repente... Vio usted algo... Sí... Algo mucho peor... Creo yo... Bastante peor... Pues qué raro eso... Yo... Imagínense... Yo me voy a ir una... Bueno... Está tronando... Y por qué la tormenta... Ya se aproxima... Eso sí... Eso sí... Oye... No... No me asustó eso... No me asustó eso... Fue algo... Algo peor... Algo que... Ay... Y qué fue... No... Pues ya me está poniendo... Nervioso también... Usted... Imagínese... No... Ya me estoy poniendo... Nervioso... Creo que... No puede ser... Ser... No puede ser... No... Y qué pues... Y qué es lo que no puede ser... Pues carito... Ajá... Qué es lo que no puede ser... Pues... Usted... Que... Algo siente... Un percepción... Como que algo... Algo... Alguien se acerca... O qué pues... Es que... Es que... Ya... Tuve algún recuerdo... Más feo... Estoy viendo cosas... Estoy viendo cosas... Que... Que me... Cosa... No... Pero no... O qué... O qué... No... Pues claro... Usted... Imagínese... Yo... No le entiendo a usted... No le entiendo... De verdad... Fierre... Estaba bien tranquila... Platicando con él... Y de repente... Ya no me preocupa... Dios mío... No veo nada... No le puedo decir... Carlos... Lo que me está pasando... Porque... Vuelvo... Y le repito... No me va a entender... Porque... Porque si solo yo lo digo... Usted no me va a creer... Que es cierto... No me puede explicar... Entonces... No... No... No me puede explicar... Yo ya me estoy enojando... La verdad... Porque yo... Tengo... Trabajo... Y aquí... Escuchándole... Sus... Presentimientos... Que mira bulto... No son... Presentimientos... Es algo que yo vi... Que es algo que yo vi... Ah... Bueno... Está bien... Pues quédese... Con sus sustos... Con lo que mira... Pues yo no he visto nada... Además... Yo... Tengo muchas cosas que hacer... Imagínese... Aquí me está haciendo usted... Perder el tiempo... Me voy... Y entonces... Hay que... Quédese... No... 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 Pensaron que yo me iba a dejar... Casi... Yo tengo la culpa que ella me dijera... Ay... No... 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 ¡Bien! ¿Qué será? ¡Uy, qué camano! No, no me quedan ni... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo está la tienda y vayan? ¡No, no! Aprovechemos, no me quedo la última vez que venimos por aquí. Esa es la tienda y la leña. Ahí hay una tienda también, porque... Casi me va a dejar de pasar por este camino. ¡Ven la paca siempre que venía! Esos caminos son más bonitos para allá. Sí, allá. ¿Verdad? Mera Darwin también. Allá está la pobreza. Pero... Bueno... Pero las cosas pasan por algo. Es muy peligroso. Me encantado de cómo va a tener que estar. Porque de ahí solamente existe la punta salida. Porque ya es... Solo. ¿Quién sabe? Aquí me venía a divertir con mi madre. Con un amigo en el otro. Y allá había un amigo ahí. Ya el teléfono te deja para tomar ni una foto. Y van a ver en el otro. Sí, yo ando. Sí, yo ando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Echaste los volados que te di. No, 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 no. Los volados que vi es Armand. Sí. Los que te dije que estaban en la mesa. Sí. Sí. ay yo no voy a estar regresando, vos lo vas a ir atrás si pudo me dijiste ahí está, ahí está el F me lo tiraste yo no lo voy a ir atrás, si que la ves aquí con usted y andamos ay no, me da miedo lo llevas ahí? que no ay no es que con bote de veras que saber en que andas pensando yo quiero ver ya lo llevo pero con bote de veras que canas verdes me vas a sacar tíjate si, y yo, no viste ni una señora que le saquemos canas verdes ay Brian ya las canas son blancas y salen de ganas por ti se dice mirado mira hasta los perichitos de puro perico que? puro perico que tienen alas y han repulado que no me quiero ir si que es tan bonito ha sido grisita que raro este es mi mami a ver pues que me fue y será que de verdad ya no quiere dar algo o que? bueno, quizás no porque realmente si no quiere algo como lo va a dejar a ver a ver entre cuanto tiempo volvemos a dar algo porque por allá no va a bajar ya mentira si porque no le dijimos donde vivíamos nosotros si mi mami no nosotros no le dijimos que donde vivía mi mami por eso por eso pero o sea le dijimos pero el no sabe vaya vamonos bien vamonos yo no me quiero ir vamonos yo no me quiero ir el esta muerto esta muerto yo no me voy a quedar con la duda yo voy a verificar si en realidad estoy viendo de mas esto no puede pasar esto no esta pasando hola que le pasa? yo no soy espíritu yo no soy espíritu yo soy una persona yo soy una persona y porque? y que le pasa? usted esta muerto usted esta muerto supuestamente usted esta muerto a mi me dijeron que usted estaba muerto como va a creer? mire a mi me dijeron que esta muerto y por que esta muerto? no estoy muerto si no estoy muerto como va a andar aqui? a usted lo mataron usted esta muerto no mire yo si pero como recuerda dije asi va en su casa mente dicen va que yo estoy muerto dicen va pero no a mi me dijeron que no va a darle los muertos no sienten perecea perece que los mato usted esta muerto ay usted estaba muerto no no entonces no hubiera sentido que me fui a hacer pato pero todos dijeron que usted estaba muerto como va a creer? que estaba muerto que lo habían matado y usted esta muerto usted esta muerto usted tiene que estar yo no se que anda haciendo aqui los muertos tienen que asustar a la gente y como va a creer que yo lo ando asustando a usted si yo ando allí usted me vido porque francamente yo no puedo darme que me vean todos porque dice que vaya yo le voy a contar verdad? yo me he conocido porque supuestamente don Varela dice que el yo me muria allí verdad? y me me derro dijo es que usted esta muerto para todos ustedes esta muerto si pero como esta muerta? cosquilla me perfecto no y usted por que todo dice que esta muerto entonces? pues si pero como recuerde es que yo voy de trapa que yo debo un dinero y entonces yo puedo decir cualquier cosa verdad? si porque como hasta decir que esta muerto ajaja porque acuérdese que los muertos aquí cosquilla me hace no? y como esta muerta y entonces es un espíritu que es de verdad de verdad porque anda mintiendo y haciéndole creer a toda la gente que se vea muerto pero como acuerde que don Varela ya me dijo esta justamente que me dio que gana con mentir y hacer creer que esta muerto cuando ya la anda allí pero yo que ando porque yo lo que quiero es ver que la tienda de don Varela que me quede a mi ganado dinero y tiénaga y una hecha de ver que yo soy porque como estoy murido entonces muerto entonces muerto no pueden hacer eso y ademas que yo no tengo por que? para que yo quisiera que hiciera un plato de algo verdad? vamos a entender lo tanto de que? de que usted me ayudaba con su pareja que antes de usted como amiga y la misma y tener dinero y que quede sin nada pero entonces ahí su objetivo es quitarle todo todos y si hacemos trato va a ser quizá suyo quizá mi porque yo dije va tiene semilla yo merece verdad creo que son vamos a ir trato hecho va a ser un trato por ciento ¡Suscríbete al canal!